El 2017, lunes 27 de marzo, a las 6 y media de la mañana, es donde se desborda el río Piura, aquí al frente, al frente de nuestro pueblo, y fuimos el epicentro de desborda el río. O sea, nuestro pueblo se inundó, quedó totalmente inundado. Sí, nos trasladaron o nos desplazaron hasta este lugar. Pero grande fue la sorpresa, todas las noches los niños lloraron, les picó el zancudo, algunos les picó los animales que habían, culebras, ratas, porque era un campo esto, era un campo, un desierto. Uno de los retos fue primeramente podernos organizar como familias, como pueblo. Como Comité de Protección, nosotros nos encargamos de velar por la seguridad del niño y el adolescente, más que todo, que son los más vulnerables en casos de emergencia. Incentivamos más a la mamá, explicándole qué es un peligro para los niños. No solamente que venga un viento fuerte y nos tumbe la calamina es un peligro, sino también dentro de nuestro hogar, que nuestro hogar tiene que ser un espacio seguro. Y como padres, saber identificar las emociones de los niños y que estén tranquilos, que estén felices. Nosotros en realidad no habíamos tenido ese enfoque, pero ahora que ya la tenemos estamos aprendiendo y también capacitándonos con ellos. Se solicitó la asistencia técnica del INDECI para que se formule el plan de contingencia, para que esta institución tenga y sea un modelo para el sector. Entonces hemos unido esfuerzos para que esta entidad tenga su plan con el apoyo de Umba y Save the Children. Con todas las lecciones aprendidas que habíamos obtenido después del fenómeno del 2017, habíamos decidido trabajar un plan de contingencia para estar preparados ante un evento similar. Que la EMUNA siga funcionando, eso es lo que se quiere. Y poder seguir atendiendo a la población porque es allí donde necesitan más ayuda. Se está concientizando, las ONG no están ganando bastante a hacer charlas de competición en cada asentamiento humano, se está formando brigadas. Acá en nuestro pueblo tenemos tres altoparlantes, un participante de nuestro comité, que está a cargo para comunicar cualquier emergencia que suceda. Ya tenemos preparados nuestros equipajes, tenemos preparado ya el organigrama de dónde está el cuarto, dónde está la salida. La institución cuenta ya con un plan de prevención y con planes de mitigación también. Un proyecto y también planes de contingencia para sismos, para inundaciones y para los vientos huracanados. Y luego dibujamos nuestra casa para ahí ver dónde es el camino para pasar más rápido, para si hay un sismo o un borde del río. Nosotros estamos preparados al peligro que venga. Bueno, si mañana hubiera una emergencia, nuestro pueblo actuaría en una forma positiva porque estamos más preparados. Estos conocimientos que estamos recibiendo es para ayudar a salvar vidas de nuestra misma familia y de los que están a nuestro alrededor. Hola. 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 Hola.